Directamente vivo, en el salvario, en el jardín... Así la huele a la gente... Ve que dice... Son vivo... Este es nuestro pequeño sacrificio diario de todos los días... Hay que estar, no es joda, eh... Eso no es joda, hay que estar acá... ¿Vos pensás que todo el mundo te está viendo ya? ¿Y si? ¿Seguro? Y ahora te están viendo a vos... Me está tapando a mí... Hello... Hello Moto... Herramienta de trabajo...